¿Cómo pueden las madres solteras lidiar con la soledad? Es un poco complejo lidiar con la soledad porque aunque eres madre soltera y tienes hijos, hay áreas de tu vida que definitivamente los niños no pueden llegar o no se le puede compartir a los niños. Pero hay dos cositas. Primero, establece una relación con tu creador. No hay nada más importante, más satisfactorio que el alma se conecte con aquel que la creó. Cuando tú te conectas con Dios, te das cuenta de que probablemente no hay nadie a tu alrededor, pero que sí el Dios que te ama lo llevas dentro y Él te hace compañía. Obviamente también establecer relaciones que valgan la pena. No te estoy hablando de números, te estoy hablando de calidad, te estoy hablando de gente que pueda acompañarte en las buenas, en las malas. No sé, una amiga, una madre, una hermana, alguien de tu congregación o alguien de tu trabajo, pero sí personas que puedan estar allí en los momentos importantes de tu vida. Cuando tú puedes concentrarte en esa parte, en resolver los temas internos y resolver esas relaciones de apoyo por fuera, que sean de calidad, te vas a dar cuenta de que no es tanto un tema de soledad, sino de personas que probablemente no son idóneas a tu estación. Cuando te das cuenta de estas cosas, comienzas a apreciar lo poco que tienes y de repente también aprecias esos momentos a solas que muchos que te harán falta cuando Dios mandó un idóneo a la aba.